Para finalizar el programa del día de hoy Siri por favor, claro Aura Sabogal y su estado tips y su invitación A la vienda con ese pollo que tiene ahí en la garganta Bueno, hoy es el día del bullying, ¿no? Hoy es el día del bullying Se hizo un poco mal Bueno, yo les traigo algunas de las leyes más absurdas que existen en el mundo Debo hacer un inciso, es que me encanta la ambientación que puso hoy producción Ahí como cascadas, como aguas Me gusta Ahora sí Vamos a continuar, ahora sí va Bueno, en el reino de Berín, un doctor puede examinar los genitales de una mujer Pero no los puede mirar directamente Tiene que hacerlo a través de un espejo Espere que vamos a hablar Espera, espera, espera Ya lo dije, ¿no estáis atentos? No, perdón A ver, a ver, Juan ¿Los genitales de quién? La sección es que no les pones atención De una mujer De una mujer Aquí y ahora Voy a hablar de las leyes, alguna de las leyes más absurdas Ah, vale, vale, vale O sea, le puede examinar el, pero no lo, ¿cómo así? Sin tocarlo Lo puede examinar, pero no lo puede ni tocar ni mirar directamente Tiene que ser a través de un espejo ¿Cómo? Yo me refiaría mucho de ese examen Yo tampoco Pero igual lo va a ver porque a través del espejo se puede ver, ¿no? En Vermont, en Estados Unidos Las mujeres necesitan un permiso firmado de su marido para poder llevar dentadura postiza ¿Ve? ¿Y por qué? Es una ley ¿Ve? No sé Qué lástima, imagínate que tu marido no te firme el permiso ¿Tú le firmarías el permiso a tu mujer? Pero tampoco entiendo para qué No sé Son leyes absurdas Muy absurdas Es una ley absurda En Kentucky, Estados Unidos Es ilegal llevar armas ocultas que midan más de dos metros Correcto Me parece correcto que sea ilegal ¿Qué lleva ahí? No 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 Una escopetita Yo que tengo la clavícula salida un poco En Florida, en Estados Unidos Las mujeres solteras que se tiren en paracaídas un domingo pueden caer presas ¿Qué leyes tan absurda? O sea, ¿pero estás diciendo que es de verdad o eres? Es de verdad O es que no tenía nada que decir y dijiste no relleno Es de verdad Son leyes de verdad Por favor no la puedo dejar así Pues entonces imagínense, ¿por qué? Con esta ley que viene, yo creo que todos, todos, insisto, todos, estaríamos decapitados En Indonesia, la masturbación está penada con la decapitación Uy, no O sea, si una paja te cuesta la vida A los hotes me verán decapitados Miren la cara del productor, no quiero decir nada No, pero, ¿cómo así? Pero hombre y mujer también Sí, claro, hombre y mujer, la ley es para todo el mundo La ley es para todo el mundo Venga, pero exacto, por ahí preguntan en el público, pero ¿quién, quién, quién investigó esto? Yo lo investigué ¿A tu ley es? Vale, o sea, lo digo a Laura y a Laura Igual las autoridades, ¿cómo se enteran que se está masturbando? No sé, a lo mejor la gente lo confiesa De pronto huele Huele a... En el ambiente... Sí, tenemos una prueba, incautamos una prueba Un pedazo de mancha aquí en el suelo Huele como a lejilla Me acabo de fregar, mentira Falso, el polígrafo ahí Ok, bien En el Reino Unido, una mujer embarazada puede orinar en cualquier lugar Incluso en el casco de un policía Orinar Sí, orinar En la boca, no sé, en el casco dicen que sí, está permitido O sea, si tú estás embarazada en el Reino Unido y quieres hacer pis Ah, solo embarazada Le puedes, sí, solo embarazada, obvio Pero le puedes pedir el casco literal Le puedes pedir el casco literal Imagínate el casco Oye, tú vemos Policía, policía No llego, no llego En Francia, si tienes un cerdo, es ilegal ponerle de nombre Napoleón Napoleón No le pega a un cerdito Napoleón ¿Cómo le pega? No sé Otro Jainer Pinky Pinky No, Pinky no ¿El cerdito o Pinky? Cerdito Pinky ¿Pero Pinky es como muy cerdito pinkio? No es el que te vas a comer en diciembre, Pinky No, ay, me estoy comiendo a Pinky, qué pesado Bueno, polígrafo ¿Cómo? ¿Cómo lo dijiste? Espera Problema de frecuencia Es ilegal, ilegal morir en el Parlamento Británico Ilegal Si tú vas y te mueres, faltando la ley O sea, te encarcelan Tienes un año de cárcel Por morirte Por morirte ¿Tienes algo que decir en tu defensa y algo? No, no puedo Bueno Claro Ok ¿Hay alguna ley más cerdita que esta? Pues bueno, quiero decir una por estas más Crítica social Y aquí en España tenemos la ley mordaza Ah, no puedo decir una por estas más cerdas Ah, no puedo decir una por estas más cerdas No puedo decir una por estas más cerdas